Muy buenas a todos, gracias por visitar mi canal. El día de hoy les traigo un pequeño tutorial de cómo descargar un video desde casi cualquier página utilizando un complemento de Mozilla Firefox. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el complemento que lo podemos encontrar en la siguiente página, ant.com. Al entrar a esta página nos va a lanzar estas pequeñas opciones y le damos clic a Video Downloader. Y le damos clic a la opción de Instalar para Firefox. Esperamos unos pequeños segundos y le damos Permitir. La descarga tomará unos pequeños segundos, luego lo instalamos y procedemos a reiniciar Firefox. Una vez que se reinicia vamos a ver que nuestro diseño de Mozilla ha cambiado. Y aquí tenemos una pequeña pestañita que es el complemento que hemos instalado. Ahora pongamos un ejemplo, vamos a YouTube y reproduzcamos un video. Antes que nada van a ver que esta pestaña de aquí se encuentra estática. Pero al momento de reproducir un video y que este video se pueda descargar, esta pequeña pestaña se va a mover. Lo ven, ya que nos indica que este video sí se puede descargar. Damos clic y nos va a mostrar una opción. Tenemos la opción de descargar en 3.3 megas el video que vemos aquí. Si es la primera vez que van a instalar este complemento, se necesita instalar un conversor de medios. Le damos Instalar y automáticamente comienza a descargarse. Como yo ya lo tenía descargado, no se demora mucho en descargarse. Ahora reiniciamos la página y vemos que ya lo podemos descargar. Le damos clic en la opción que deseemos. Hay muchas veces que nos da bastantes opciones de videos. De un solo video se puede descargar varias opciones, incluso algunas más grandes, más pequeñas, dependiendo de su resolución. Incluso en algunas ocasiones se puede descargar solo el MP3. Pero reitero que es en ocasiones especiales. Le damos clic al video que deseemos bajar y se descargará automáticamente. Ok, ya lo tenemos. Le damos clic. Y es el mismo video que hemos estado viendo. El cual es un cover que grabé hace unos cuantos meses. Y lo tengo en YouTube. Espero que les haya gustado el tutorial. Si tienen alguna duda, alguna pregunta sobre el uso de este pequeño complemento. O alguna sugerencia para un futuro video. No olviden dejarlo en la caja de comentarios. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por ver este video. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias.